¡Hola! Bienvenidos a Chocolate Pimienta, yo soy Vanessa Hernández y en el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer ponche crema. Esta bebida típica venezolana que nosotros solemos disfrutar mayormente en diciembre. Es algo así como el ron pop que venden acá en México, pero un poquito diferente. Es delicioso, en serio está hecho en base a crema como su nombre lo dice y tiene bastante contenido alcohólico, tiene mucho ron, pero está bien bien rico. Como el ponche crema se hace en base a una crema y lleva huevo, a veces tiende a cortarse y queda así como todo medio raro y desagradable. Sabe rico pero es desagradable. Lo vamos a hacer haciendo un poquito de trampa. Esto me lo dijo una de mis amigas que ella lo preparaba así. Yo realmente tenía mis dudas pero lo probé y queda espectacular y se hace así súper fácil, súper rápido, cero mortificaciones. Vamos a usar esto. Vamos a usar una cajita de plan para hacer el ponche crema. Vas a ver que aunque hagamos así de trampa, pues vamos a disfrutar esta bebida tan típica de Venezuela y que para nosotros que estamos fuera pues es así como que, ay la añoramos y es como que no, hasta que no nos tomamos el vasito de ponche crema no ha llegado a diciembre. Bueno, para nosotros los venezolanos que estamos fuera y que nos encanta disfrutar de las tradiciones de nuestro país, vamos a hacer ponche crema y vamos a hacer ponche crema. Para esta receta vamos a necesitar una caja de flan, un y medio litro de leche, una y media lata de leche condensada, tres tazas de ron y hielo al momento de servirlo. Empecemos colocando en una cacerola la leche. Seguidamente vamos a agregar el flan, lo vamos a disolver súper súper bien y vamos a prender el fuego de medio a alto. Hay que estar pendiente porque se puede pegar en el fondo. Vamos a revolver y vamos a agregar la leche condensada. Puedes agregar la leche condensada en este momento o puedes agregarla cuando se esté licuando más adelante, realmente no importa. Vamos a cocinar esto súper súper bien hasta que empiece a hervir. Deja hervir por un minuto y apaga el fuego. Ahora deja que se enfríe. Cuando esté frío, que ya se esté cuajando, colócalo en la licuadora. Seguidamente agrega el ron y licúa muy bien. Tienes que estar frío, si no se te va a botar. Vierte en unas botellas limpias y esterilizadas con agua caliente. Llévalo al refrigerador y déjalo que esté bien bien frío para servir. Espero que te haya encantado la receta y la prepares en casa. De verdad es súper fácil de hacer. Anímate y compártela conmigo usando el hashtag Chocolatpimienta o Chocolover. Déjame verla en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Me encanta cuando compartes tus creaciones conmigo. En serio, me haces el día. Ya sabes que si quieres que te complazque con alguna receta en especial, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios o también por Twitter, en el Facebook, donde tú quieras. Pero en serio, déjame saber qué quieres que cocine para ti. Yo leo todos los comentarios, aunque me demore un poquito en contestarlos. Los leo todos y los respondo todos. Les mando un saludo a todos aquellos que siempre me piden que les mande saludos por las pandillas de Chocolatpimienta. Les mando un beso a todos. Los quiero mucho y ya saben, déjenme saber lo que piensan. Si les gusta el video, regálenme un like. Compártanlo con sus amigos. Me encanta que puedan hacer estas cosas en familia o con los amigos que se reúnen en casa a ver Chocolatpimienta y hagan todos juntos cocinar. Porque eso es lo divertido de esto. Compartir, cocinar y divertirse. Te mando un beso. Bye y hasta la próxima.